La calma que se venía presentando al interior de la Universidad de Antioquia se vio interrumpida por unos artefactos explosivos que detonaron varios encapuchados en los torniquetes de la entrada de la avenida Barranquilla del Alma Mater. Salieron los capuchos a quemar el torniquete, le volvieron machete y les prendieron fuego y ya, sobre todo, a comprar a las ocho. La rectoría de la universidad aseguró que los daños materiales ascienden a 45 millones de pesos. También atentaron contra las cámaras de seguridad de la entrada con pintura, la cual fue lanzada, según testigos, con pistolas de paintball. Pero hay un daño moral, un daño que es mucho más grave para nosotros los universitarios, para la rectoría y la administración de la universidad, que es el daño a la naturaleza no violenta y pacifista, académica y reflexiva. Argumentan que los presuntos acosos sexuales y laborales por parte del rector motivaron la revuelta.